aquí estamos por el salvador del mundo ahorita está cerrado ahí porque andan los sindicalistas andan ahí pronunciándose en contra de que y miren el salvador del mundo es una noticia más interesante porque vean ya va a ser navidad cheles que aquí estamos mire ahí han bloqueado la pasada para la constitución no se puede pasar yo no sé estas organizaciones están ahí manifestando su derecho a hacerlo pero bloquean las calles para la gente que va haciendo trabajo porque ellos como ellos solo se dedican a hacer huelgas a ponerse en contra de todas las babosadas como sindicalistas no lo pueden echar tan fácil del gobierno entonces estos madres ni siquiera trabajan ese es el trabajo de ellos, andar hostigando pero ahí estamos cheles, los afectados al final somos los que pasamos por esas calles pero somos un país democrático donde hay libertad de expresión libertad para expresarse y es lo bonito que tiene la democracia chelito así que hay que respetar, hay que respetarnos así que por aquí vamos pasando señores por el salvador del mundo vamos a hacer que ir a la vuelta porque estos babosos han cerrado todo aquí la paso para donde yo iba unos tres pelones andan pero ya pueden manifestarse algunos les andan pagando unos 10 baras ahí o el almuerzo porque como hay gente que se está muriendo de hambre aquí en el país señores unos 5 baras, unos 10 baras que le den a uno vienen a levantar cualquier bandera allá porque no hay trabajo no hay ni madre esta es la bandera de los gaitos ahí que ni modo cheles vea que andamos trabajando en un sabadito tranquilo a no ser por esto, miren ese drone que bonito vea allá está un drone, ven que chispote hemos enviado nuestro drone después les vamos a mandar imágenes vea porque con el drone se abarcan muchas cositas mamá así el mundo señores pero lo bonito es que ya que ya la gente los comercios ya están preparados para poder celebrar esta fiesta vea comerciales donde los negocios prosperan porque ya toda la gente quiere atar regatando el aguilucho jaja no 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 no